Hola, buen día amigos. Hoy les quiero tocar el tema de la contaminación. Ahorita me encuentro en la laguna del carpintero. Por la parte de atrás, no es por la entrada donde están los juegos, donde están este... Ahora sí que todo el ambiente, aquí es el lugar más tranquilo de la laguna. Es por donde están los terrenos de la feria y la parte de atrás de la laguna. Bueno, quise hacer este video porque les quiero hablar sobre el tema de la contaminación. Ayer fui al basurero municipal, quise efectuar una especie de tema sobre la contaminación. Fui y quería que viéramos lo que son las montañas de basura que hay allá. No me dejaron entrar por cuestiones de política, por cuestiones de ambiente, de higiene, de salubridad. Todo ese tipo de temas no me dejaron entrar a tomar video, fotografías sobre la contaminación, sobre toda la basura que está acumulada ahí. Lo vi y me dio un gran espectáculo, me impresionó demasiado porque son montañas de basura que se encuentran ahí. Pues es obvio, es lógico que todo eso es lo que nosotros hacemos, lo que cada uno nosotros estamos llevando a cabo. Me hubiera gustado poderles mostrar estos videos, estas imágenes, les digo, por cuestiones de seguridad, pues no se pudo hacer. Sin embargo, quiero hablar del tema de la contaminación con lo que vi, con lo que estuve platicando con unas personas ahí. Estuve platicando con una persona que se encuentra recogiendo basura. Y realmente esta persona me comentó que ahí puede encontrar muchas cosas de la basura que uno está tirando, ¿verdad? Pues yo por mi parte quisiera que vieran aquí cuánta contaminación tenemos en un lugar donde se esparce la convivencia familiar. Y aún así tenemos contaminación aquí. ¿Qué necesitamos para no provocar esto? ¿Qué debemos hacer para no caer en estos ámbitos, en esta contaminación que estamos creando? ¿Cómo podemos crear conciencia para que realmente no pase esto? Para que los lugares donde nos esparcimos, en los lugares donde estamos conviviendo con la naturaleza o con todo lo que venga a nuestro alrededor, realmente no la estamos dañando. Los cambios climáticos que estamos viendo, los cambios tan drásticos, es gracias a todo esto, a la contaminación, a lo que estamos haciendo nosotros como personas. Los niños, hay que enseñarles el valor de ya no contaminar, de realmente ciertas cosas no tirar. Y podemos ver cómo el plástico es lo más común que vamos a encontrar en la basura. Es triste ver cómo un lugar, que hay tanta fauna, que hay tanta agua, que hay tanta diversidad de animalitos, nosotros mismos lo estamos echando a perder. Nosotros mismos estamos haciendo que todo algún día esto se acabe. Pues ojalá hagamos conciencia y cambiemos un poco para beneficio de nosotros, para que cada día sea mejor y no peor. Hasta luego, gracias, bye.